De vuelta con Tony y Ronnie ¡Ah! ¡Finalmente! ¡Después de trescientos años! ¡Gracias a Dios que nos toca a nosotros! Buenas tardes, señores. ¿Puedo tomar su orden? Eh, sí, quisieron... ¡Oh, no me manches! Eh, señor, es que no tenemos una manches. Bueno, pero es que... Es que digo esto porque... Está todo bien caro, güey. Sí, se nota bastante eso. Eh... ¿Cómo pareja? ¿Cómo pareja gay? ¿Cómo pareja lesbiana? ¿Cómo friendzone? ¿Cómo pareja... Eh... Divorciada? ¡Combo a la miércoles! ¡Hasta el combo a la miércoles está bien caro! Sí, se nota. El combo a la miércoles cuenta con un vaso refresco, seis palomitas y media salchicha. Ah, ¿saben qué? Mejor no vamos a querer nada. ¡Adiós! Gracias, vuelvan pronto. Ni que ya está fuera de la tienda de Apple. Vamos de vuelta al... Al... A... Vamos a la sala de cine una vez. ¡Sí, gracias! ¡Gracias!